El sistema de atención móvil de urgencia SAMU iniciará en los próximos días sus operaciones desde el Centro de Salud de Hualmay, provincia de Guaura. El área SAMU se traslada al área de aquí, el hospital de Hualmay, en la cual a través de la gestión del director de Direza en coordinación con el gobierno regional, nosotros nos están ambientando prácticamente unas áreas nuevas de acuerdo al protocolo de salud como lo requiere nuestro SAMU. El servicio prehospitalario que ofrece se da durante las 24 horas del día, atendiendo cualquier emergencia que se presente. Asimismo, se conoció que en el transcurso de la siguiente semana llegará una ambulancia equipada para tratar a pacientes COVID-19. El SAMU trabaja las 24 horas. Sí tengo actualmente dos equipos de trabajo, contamos con dos ambulancias y una que está por venir, que está necesariamente para las atenciones a las emergencias COVID. Estos anuncios se dan en el marco del séptimo aniversario del SAMU, donde los profesionales quienes pertenecen a este servicio reafirmaron su compromiso de servir a la ciudadanía. Este séptimo aniversario para nosotros es gratificante poder contribuir con los pacientes porque esa es nuestra razón de ser. Se evalúa también implementar una farmacia exclusiva para las atenciones móviles correspondientes. ¡Suscríbete al canal!